Exactamente, por ahí hay actividades muy importantes que se estuvieron desarrollando en el marco precisamente de este 2 de abril. Vicky, contanos adelante. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, retomamos contacto desde la delegación argentina de Salto Grande porque acaba de ocurrir un momento muy emotivo que tiene que ver justamente con Malvinas porque hay dos compositores y músicos de la ciudad de Concordia que han justamente trabajado en un tema que después los chicos de la Escuela 2 de abril le pusieron la voz y la gente de CTM colaboró con lo que es la realización del video audiovisual. Aquí nos acompañan los músicos, ellos se van a presentar y nos van a contar un poco de esto que han estado trabajando. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muchas gracias en primer lugar por estar aquí, por difundir esto. Mi nombre es Emanuel, mi colega es Mauricio. Somos los compositores... Bueno, nos acompaña también el señor director de la Escuela 2 de abril, Héctor Pol. Somos los compositores de la canción titulada 2 del 4, que no es más que un relato de los veteranos, digamos, musicalizado. Cuando nosotros en el año 2018 tuvimos la inquietud de poder componerles algo que sea para los veteranos, nosotros, bueno, pertenecíamos en ese momento a la Escuela 2 de abril, que es una escuela que tiene muy dentro de sus raíces la temática de Malvinas, todo lo que ha sucedido, el tema Malvinas. Y, bueno, nosotros llevábamos en el corazón eso y queríamos hacer algo por Malvinas, digamos, algo que sea representativo también de nuestra escuela, pero no encontrábamos la forma. Así que en vez de recurrir a libros y diversos archivos en Internet, decidimos ir a la Fuente Viva, que gracias a Dios las tenemos, que son los veteranos. Y dentro de esa Fuente Viva escuchamos todo el relato de ellos, lo que han pasado, y nos enseñaron cosas que realmente en los libros no figuran. Entonces, en base a eso, nosotros decidimos componer esta obra, que es 2 del 4, que no es más que el relato de los veteranos musicalizados por nosotros. ¿Cómo ha sido esta experiencia de estar acompañados tanto de docentes, estudiantes de la Escuela 2 de abril, como también del equipo tan profesional de Salto Grande, que los ha ayudado en la realización del video audiovisual? Bueno, es una experiencia, como decimos, única que se puede dar así, ¿no? O sea, cuando nosotros compusimos la canción, la hicimos con la idea de que sea cantada en las escuelas, que tenga el reconocimiento departamental, el reconocimiento del Consejo General de Educación, y que también lo haya escuchado CTM y diga, muchachos, lo que ustedes necesiten, cuenten con nosotros. No lo esperábamos, y la verdad que es un mimo que le pudimos dar a esta canción. Homenajear a nuestros veteranos, lo que nosotros siempre decimos cada vez que nos presentamos en las escuelas, que nos invitan, que escuchemos a nuestros veteranos, los abracemos, prestemos atención a todas las experiencias que ellos tienen. No son eternos, y esperamos que con esta canción los inmortalicemos, inmortalicemos una parte de su relato. Gracias. Presente también el director de la Escuela 2 de abril. Estamos todos emocionados con lo que hemos visto recién. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo les fue en el trabajo? Sí, la verdad que es algo muy emocionante. Felicitar a los profes, a Emma y a Mauricio, porque tuvieron la iniciativa, a ser parte de la escuela, con sus alumnos, y que Salto Grande nos haya colaborado para poder hacer realidad el sueño que teníamos desde la escuela. Realmente, agradecer a todos. Muchas gracias. Bueno, la palabra entonces del director de la Escuela 2 de abril, y también de los músicos que hicieron posible toda esta presentación, y nosotros nos vamos a seguir disfrutando, porque en un ratito tenemos más novedades. Muy bien. Lindas historias. Hasta luego. Gracias. Continuamos con Susana. Exactamente. Y hablando de lindas historias, atención, porque lo que se viene es realmente una historia muy linda, una historia muy emotiva. Unos turistas habían llegado a Entre Ríos a pasar el fin de semana y lamentablemente habían extraviado su perro, ¿sí? Pero la gente de Guardaparque, allí en San José, lo encontró y este fin de semana se produjo el reencuentro de los turistas con el perro. Por eso es que vamos a saludar a través de una videollamada a Jaime Borda, que él es Guardaparque, justamente allí de San José, y que me contaba emocionado, conseguimos el perro, lo encontramos, llamamos a la familia y finalmente se produjo el reencuentro. ¿Cómo estás, Jaime? Buen día. Buen día.